El tutorial es dirigido a nuestro gran amigo Glover. Utiliza el radio voz. Me preguntaba si existe un método para insertar como pisador encima de las canciones de la humedad y la temperatura. Yo le dije que por supuesto existe un método, pero el método es de manera manual. De manera manual se puede insertar como pisador en encima de una canción. Siempre y cuando usted está trabajando de manera manual, no de manera automática. En esta oportunidad voy a compartir este conocimiento con Glover insertando la humedad y la temperatura de manera manual. No voy a enseñar en este tutorial cómo poner la humedad y la temperatura, el proceso. En otro tutorial voy a efectuar cómo activar la temperatura y la humedad. Es más, ya hice el año pasado este tutorial de cómo insertar la humedad y la temperatura, cuál es el proceso de la activación. Lamentablemente, ese video que hice ha sido eliminado del canal de las redes sociales. Pero esto, como lo voy a recalcar, es netamente cómo insertar la humedad y la temperatura, o la temperatura y la humedad como pisador encima de las canciones, pero de manera manual. Aquí tengo la humedad y la temperatura, en la cual está sincronizado con esta página web que trabaja el Radio Boss. Ok, eso ya está dicho. Lo he programado aquí en eventos y aquí está. Ahora, para trabajar, para que esto puedas, puedas explicarlo de manera manual, tal conforme la hora dice aquí. Son las 4 y 42 minutos. Aquí no lo puedes colocar. He estado investigando y no lo puedo colocar aquí. Tal vez hay otro conocimiento más amplio para colocarlo aquí en el CARS de efectos, la humedad y la temperatura. Pero existe un método de aquí, en el reloj de evento, para activarlo. Voy a dar doble clic aquí a la carpeta del audio, por si acaso, doble clic. Y en la carpeta del audio, nosotros tenemos programado, por ejemplo, yo lo tengo programado cada cero horas. Tenemos que colocar reproducción simultánea. Lo colocan en el volumen considerable para que se pueda bajar, o para que pueda bajar la música al 96% o ya veían ustedes. Hay que colocar aceptar y vamos a escuchar una música. Aquí vamos a decirlo ejecutar ahora. Y se va a dar instantáneamente la temperatura y la humedad. Vamos a ejecutar. Temperatura 14 grados. Humedad 83%. Como han podido ver, se ha insertado como un pisador encima de la canción, pero de manera manual. Hay que bajar un poco el volumen. Recuerdo también a la locución. Ahí en el 90. Nuevamente voy a dar. Ejecutar ahora tenemos que dar. Temperatura 14 grados. Humedad 83%. Eso es de manera manual. Siempre hagamos un clic aquí y insertamos. Temperatura 14 grados. Humedad 83%. Ahora, cuando ya queremos dejarlo en la parte automática, que se dé como una canción que inserte en el playlist, lo desactivamos este de aquí y se activa como un audio simple que se inserte en playlist. Lo voy a dar a ejecutar. Como pueden ver, ya se colocó aquí el playlist. Vamos a adelantarlo. Todo es posible. Temperatura 14 grados. Humedad 83%. Ahí está. De manera, digamos manual. Pero no, este es de manera automática, como lo he estado convirtiendo. Ahora, lo que quiero insertar, tengo que cambiar de producto simultáneo y lo voy a dar a ejecutar. Temperatura 14 grados. Humedad 83%. Ok, ese es el método. Eso es el truco que comparto con cada uno de ustedes. Hay veces cuando estamos sacando nuestra programación en vivo y en directo, queremos la humedad y la temperatura. Hacemos ese procedimiento en simultáneo y lo damos a ejecutar ahí. Temperatura 14 grados. Humedad 83%. Ahora, queremos dejarlo ya en automático. Lo desactivamos desde aquí y normal. Ya prosigue con la automatización correspondiente. Eso es todo. Hasta la próxima, querido amigo Grover.